Venga señores, vaya pasando que hoy ustedes van a presenciar un buen nude Si, si, only zorritos El buen zorro real que estrena OnlyFans Venga, torre, te pasa Venga, que comienzan los nudes, pa' dentro Hoy, damas y caballeros, traemos un vídeo de esos que hacen felices a la chupipandi Y no lo típico, contenido propio, contenido de valor Valor De siempre la chupipandi ha indicado que para hacer contenido propio tienes que hablar de ti O arrojar algún tipo de valor a la gente Así que hoy, damas y caballeros, os traigo información sobre mis oblicuos No es coña, ¿eh? ¿Por qué ha ocurrido algo? Yo te explico Tengo que reconocer que este vídeo ha nacido de forma fortuita Todo comenzó una mañana de un martes donde yo me hice como un check delante del espejo Para ver cómo va el proceso de eliminación de la barriguita de bebé Ustedes saben que llevo un tiempo luchando contra la barriguita de bebé Entonces me hice un vídeo a modo de check para ver cómo iba dicho proceso La cosa es que tú en Instagram tienes la opción de subir una historia o subir una historia para mejores amigos Para el que no conozca, yo le digo Tú en Instagram tienes la opción de subir algo de manera pública o para mejores amigos Que son las personas que tú has elegido de manera manual que estén ahí En mi caso somos como veintipocos Y obviamente pues metes ahí a personas de confianza, ¿no? Pues metes a tus amigos, metes a la chica que te gusta para que vea cosas más personales y pueda interactuar contigo Obviamente metes a la chica que te gusta, la chica que te gusta tiene que estar ahí Es obvio, es una estrategia de marketing, llámalo como lo quieres El embudo del amor perfectamente me cuadra, ¿vale? La cosa es que eso es lo de mejores amigos Yo te lo explico porque no tienes Instagram, torrete, tengo que hacerlo Dicho esto, yo ahí subo cosas muy personales o los buenos nudes Y subí este nude La cosa es que subí esa historia y algunos de mis mejores amigos me dijeron ¿Pero por qué tienes ese troncho tan localizado ahí? Y por eso estamos aquí reunidos Te lo digo de verdad que ha surgido así De verdad, estamos reunidos por eso Yo no sé qué ocurre ahí pero queda como una zanja considerable, ¿no? Un bulto considerable Yo creo que es una mezcla entre grasa localizada y músculo localizado Hipertrofia localizada ahí en concreto Entonces juntas las dos y se queda de ese bulto Zorrete, yo no encuentro otro sentido pero ese oblicuo tiene hasta código postal Es que zorrete, todo me pasa a mí Os juro que yo solo quería pecho y brazo Y no tengo pecho y brazo Yo solo quería un buen pecho Y tengo pecho lápida Ahora bien, ¿nadie tiene gemelos? Yo gemelos Todo el mundo tiene un abdominal normal Yo con un bulto en el oblicuo Así que dices tú ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado ahí? Pero que te quede bien claro Yo quería pecho y brazo Y me han hecho aquí como una especie de hipopurrí Es como si me hubiesen montado Con piezas sobrantes En plan, bueno, a ver, ¿qué nos queda por aquí? Un oblicuo Venga, pum Me ponen un oblicuo Venga, un gemelo Pero estoy incompleto porque no tengo pecho Estoy incompleto, no tengo brazo La cosa es, cabe la opción de que te guste este abdomen Que digas, papizorro, pues ese abdomen está bastante guapo O puede que digas, este abdomen no lo quiere ni Dios La cosa es que yo te voy a contar mis ejercicios Luego, si los quieres hacer, hazlos Aún así no te aseguro nada Porque igual no son los ejercicios Que es lo que te he dicho Que me pusieron un oblicuo que le sobraba por ahí El oblicuo de un tío de, yo qué sé De dos metros Venga, al taburete Oblicuo grande Todo comienza con papizorro Indicando una cosa muy importante Practico halterofilia Y es un deporte muy demandante A nivel de núcleo, ¿vale? Porque digamos que los pesos están por encima de la cabeza Tienes que estabilizar muchas veces Hay muchos movimientos completos Que si la cargas y bajas abajo Que si haces muchas sentadillas completas Haces muchas cosas muy demandantes A todos los niveles Entonces ya de por sí Practicar halterofilia es un buen entrenamiento Para el núcleo Que quede bien claro Yo no te quiero aquí mentir, ¿vale? Porque, bueno, pues hay que decir la verdad Pero aún así papizorro Después de su entrenamiento de halterofilia Mete unos cuantos ejercicios Pues para meter más blindaje a dicha zona Porque sí, francamente Igual soy un poco preplaya Pero a mí me gusta mucho el abdomen Sí, la verdad es que a mí el abdomen me da la atención Que quería pecho Pero bueno, si no hay pecho Metemos ahí un buen abdomen Antes de que aparezca la clásica fiscalía del psoas Porque a mí de verdad que me pone muy nervioso La gente que corrige Las faltas de ortografía Porque les da TOC Y luego la fiscalía del psoas Que tú sales haciendo un ejercicio de abdomen Donde, bueno, pues implicas un poco el psoas Y ya salta el típico Es que son unos repipis Que dicen Esto no es un ejercicio abdominal Estás haciendo psoas Le encanta O sea, su propósito en la vida Es perseguir a las personas Y señalarles que están haciendo psoas Estás haciendo psoas Esto ha ocurrido muchas veces Son muy pesados Si tú eres uno de esos Por favor, deja de serlo Dicho esto, sí Los ejercicios que meto Muchos implican el psoas Pero implican el psoas Y el abdomen a muerte Te lo digo yo Que eso arde Por lo cual Os calmáis El ejercicio principal De abdomen de papi zorro Es una especie de encogimiento En barra Donde digamos que me enrollo Como si fuera una persiana O sea, yo me centro En básicamente Enrollarme Como si fuera a dar la vuelta Hacia atrás Y yo creo que a los calisténicos Le está gustando este ejercicio Yo creo que los calisténicos Están en casa en plan Papi zorro Eso es casi calistenia Que te me das la vuelta Sí, es casi como si fuera calistenia Bueno, oye Es lo que hay Papi zorro es completo Yo pienso en enrollarme Como si fuera una persiana Hacia atrás Y sobre todo Intento que Toda la fuerza La haga el abdomen ¿No? Intento pues eso No pensar en recoger las piernas Sino en Dejarlas relativamente relajadas Relativamente relajadas Y sobre todo pues eso Como si me enrollase O sea, es la hostia A mí, de verdad, eh Me dan unas sensaciones riquísimas Que aparezca la fiscalía Venga, juzguen este ejercicio Me da igual Lo voy a seguir haciendo Para mí es espectacular Suelo hacer de 8 a 10 repeticiones Porque de verdad Que a más me enrollo Más me arde Y cuando me enrollo Bien enrollado Me arde bien Bien ardido Después meto El típico crunch abdominal Lo que pasa Que lo hago Una especie De aparato diseñado Pues para esto Y para hacer lumbares Y es posible Que ahora Algún fisioterapeuta Haya abandonado el chat Yo quiero hacer un inciso De verdad que me encuentro Mejor que nunca O sea, cero molestias En todos lados Así que si te parecen Como ejercicios peligrosos Como si tienes algún paper Que arrojarnos a todos Donde indica que Me va a explotar la columna Pues bueno Yo solo indico eso Que me encuentro perfectamente De verdad Dentro de lo que cabe Yo creo que lo hago Con bastante seguridad Yo me encuentro muy bien Y eso es muy importante Ahora aparecerá alguno Y dirá Te queda 27 días De columna sana Yo de verdad Que creo que lo hago Con bastante seguridad En serio te lo digo Después vuelvo a la barrita Me cuelgo como si fuera Un buen chimpancé Y ahora consiste En tocar la barra Con los pies Y aquí tengo que hacer Un inciso Porque sé que mi estilo No es el mejor del mundo Pero señores Ustedes saben que yo tengo Las patas un poquito Inflamadas Y de verdad que me pesan mucho Las patas y el culo A mi me pesan Un montón Entonces pues bueno Hago lo que puedo Pero me pesan mucho Parece que yo voy a ir Un muerto colgado Después meto la típica Plancha abdominal Con lastre Pongo un disco de 15 Y aguanto en torno A un minuto Un minuto que bueno Parece un año Y esto lo sabes tú Perfectamente En este ejercicio Lo importante es tener La pelvis en retroversión ¿Vale? Y hay ciertos truquitos Para obtener esto Puedes pensar por ejemplo En meter Lo que viene a ser El ombligo Hacia adentro Piensas en En hundirlo Hacia adentro ¿Vale? Por último Hago un ejercicio Que yo lo llamo Dos por uno Porque sí que es verdad Que tiene un buen Trabajo de núcleo Este quizás es un poquito Más específico Para el oblicuo Por la posición Pero yo le llamo Dos por uno Porque digamos Que trabaja Y te libera Yo que paso Muchas horas sentado Delante del ordenador Pues a veces estoy Un poco entumecido Me siento como pinocho Yo hago esto Que parece un ejercicio Circense Y digo Pero bueno Si parece que me han puesto Aquí la espalda De un mozo Me libera Me suelta Me estira Es maravilloso Y yo diría Que quizás Esto sí es un poquito Más de oblicuo Pero tampoco creo Que la hipertrofia Que yo tengo En el oblicuo Lleva por esto O sea Yo no sé por qué Será caprichos del destino Básicamente este entrenamiento De abdomen Lo hago dos veces a la semana Y más o menos Hago unas tres series Por ejercicio Así que sumen ustedes Pero ese es mi trabajo Directo de abdomen Luego pues Las cosas épicas Con la alterofilia Ya llegados a este punto A todos esos zorretes Que han tenido paciencia Y han llegado hasta esta parte Del vídeo Os voy a regalar Un nudo un poco más Completo Porque ya se puede apreciar Ciertas formas ¿No? Es que la grasa Es la hostia La grasa tapa Todo el trabajo Hasta que no llegas A un punto de grasa Parece que no hay nada Pero ahora Como que ya parece Que salen las cosas Queda bastante Hay que desgrasar más Hay que meter más Inflamación En esa merluza O esas merluzas Pero bueno La cosa es que yo creo Que por lo menos En cuanto a hombros En cuanto a formas Va cogiendo como ritmo Llegados a este punto Para todos aquellos torretes Que han tenido tanta paciencia Os voy a contar un poquito El brebaje que meto Para entrenar Porque estas semanas atrás Hemos tenido un poco De cachondeo Con los formuladores Que si venga Probetas va aquí Venga Probetas va aquí Y todos en Instagram Son formuladores Pues yo también Hago una fórmula Que es el brebaje De Papi Zorro Hola chicos ¿Qué tal? Seguramente se estén preguntando ¿Y qué brebaje Toma este calvo Para tener esos músculos Tan poco convencionales? Esas inflamaciones localizadas No te lo estabas preguntando Pero tengo que Hilar el spam ¿Vale? Así que os voy a contar Mi brebaje Ustedes saben Que yo trabajo Con Potential Nutrition ¿Vale? Código Calvo15 Muchas personas Se piensan que es coña Pero de verdad Es Calvo15 Si queríamos diferenciarnos De la competencia ¿Vale? No iba a ser Tico 10 Calvo15 Que no es coña Mi brebaje Es un poco popurrí Es un poco Formulación del 2049 Y utilizo Digamos Elementos De varias marcas Sí porque Bueno Por ejemplo Le meto un poco De isotón ¿Vale? Un poquitito Ya de base Tenemos agüita ¿Vale? Un poquito De isotón Parezco aquí Un DJ El DJ de De los batidos Estoy usando ISO ¿Vale? Sabor limón Riquísima Incluso Aunque no os guste el limón Casi me la juego A que este limón os gusta Pero bueno No me la quiero jugar Casi me la juego A mí me encanta ¿Vale? Le metemos también B.C.A. Sabor Ponche 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 de frutas ¿Vale? No sé si enfoca Porque la cámara Esta está diseñada Para enfocar Mis ojitos ¿Vale? Le metemos esto ¿Vale? Le metemos Pre-entreno Siendo completamente Infiel a la marca Porque todavía No ha sacado El pre-entreno Mi marca ¿Vale? Pero Llegará dentro de poco Le metemos Medio cazo En la comunidad fitness Yo considero Que se abusa mucho De la cafeína Yo prefiero dormir más Y tener que recurrir A menos cantidad De este tipo de drogas ¿Vale? Pero bueno Ahora habrá alguno Que diga Claro Y el que no pueda dormir Más que Hijo puta ¿No toca algo? Yo en mi caso Puedo dormir Entonces pues bueno Como puedo dormir Pues opto Desde mi libertad Individual A utilizar menos cafeína Y descansar más Pues bueno Oye Que me respeten ¿No? Importante Nueva adquisición Electro Litros ¿Vale? Una pastillita Lo he comprado En el En el Decalón ¿Vale? No sé A alguno le interesa Obviamente no es una colaboración Ya me gustaría a mí Tener ese caché Como para colaborar Con Con semejante Gigante Simplemente Pues bueno Oye Yelete ¿Vale? Y bueno Mi marca Tienen más productos Todavía no tenemos pre-entreno Pero tenemos por ejemplo Bolitas proteicas Y esta maravilla De la naturaleza Que es la crema de cacahuete Que he reducido mucho Su ingesta Porque bueno Esto es más de invierno ¿No? Porque es que ahora quiero Que salga Que se vaya La barriguita de bebé Entonces pues Pues se ha reducido Un poco su consumo Porque Es bastante Bastante calórica Ella Y bueno chicos Vamos a agitar Lo que tengo por ahí La rata Pero este es el brebaje Esta es la formulación Que utiliza Papi Zorro Puede parecer muy densa Eh Si Que es lo que ocurre Que digamos Que bueno Que yo esto me lo voy tomando Con calma Me lo voy tomando un poco Antes del entreno Me lo tomo durante el entreno Servitos En los descansos Con calma O sea La cosa es estar alimentado E hidratado ¿Vale? Y esto pues bueno Yo considero que tiene Lo necesario Para ese fin Chicos Nos tiramos Bueno señores Hasta aquí el vídeo de hoy Y poco a poco Os iré mostrando Más cositas de mí Porque ustedes Que son unos torretes Bien majetes Pues como que me pedís Me demandáis Más cositas De contenido propio ¿No? Como que os interesan Las cosas que hago Y bueno pues Muchas gracias Por interesaros De un señor cualquiera De la calle Chicos Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Que os ayude Que a lo mejor Algunos ejercicios No conocíais Y bueno pues A darle a tope Al abdomen Y a los pechos Lápidas Antes de iros Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis Pertenecer al Calvotín El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego Y creo que se me ha escapado Un perdigol No sé si se habrá visto Pero Un saludo Un saludo Un saludo ¡Gracias!